Bueno, tenemos la suerte de contar con nuestro presidente Fernando Galindo y con nuestro nuevo entrenador. Sin más, comenzamos ya la rueda de prensa. ¿Vale? Un abrazo para todos. Buenos días. En primer lugar, y no podría ser de otra forma, agradeceros el interés que tenéis y mostráis una vez más con esta nuestra casa Movistar Estudiantes, que como siempre estamos a vuestra disposición para responder a cuantas preguntas nos planteéis y como no podría ser de otra forma, pues siempre desde este criterio de transparencia que como institución sabéis que nos caracteriza y por tanto yo creo que reiterar ese agradecimiento, digamos que no podría ser. Yo no podría empezar esta nota de esta rueda de prensa sin en primer lugar agradecer a Javier Zamora los servicios prestados. Yo creo que un hombre de la casa que ha trabajado con intensidad, con un compromiso cierto, bueno, que las circunstancias, los resultados nos han exigido, digamos, prescindir de sus servicios, pero debo agradecer, como no podría ser de otra forma, digamos los servicios y el trabajo que ha hecho en esta institución. Lamentablemente, digamos, sucese, no es el culpable, pero en alguna medida, pues es parte de la solución. Lamentablemente, y esto es así, no podría ser de otra forma, pues el entrenador, los entrenadores son los que suelen pagar las consecuencias de los malos resultados. Pero sería muy injusto si no empezase esta rueda de prensa en la que voy a dar la gran bienvenida, y lo expresaré posteriormente en esta rueda de prensa, si no fuese, no sería honesto si no agradeciese los servicios que ha realizado Javier Zamora. Por otra parte, ya, y entrando en el motivo de esta rueda de prensa, decir que, como no podría ser, dar una gran bienvenida a un hombre de la casa que sabíamos que tarde o temprano iba a venir aquí, y no podía ser de otra forma, en su cuarta etapa en esta casa, donde se ha formado y ha estado en todos los equipos, en todas las categorías, a lo largo de muchos años, de 17 años, en esta casa. Por tanto, era evidente que tarde o temprano, en algún momento, pues J. Cuspinera iba a estar con nosotros, y nosotros estamos encantados y orgullosos de que un hombre de la casa, un hombre que se ha formado con nosotros, vuelva a su casa, esta es su casa, y por tanto, estamos absolutamente satisfechos de haber dado este paso. Lo mejor hubiese sido haberlo dado en otras circunstancias, en otras condiciones, en cualquier caso, da lo mismo, está con nosotros, está en su casa, y esto es lo importante. Hablar de la trayectoria de J., pues, entre otras cosas, ha estado en esta casa, siendo ayudante de Pepo Hernández o de Luis Casimiro, y luego, pues, han dado por la ACB, y por otras, siempre vinculado a Baloncesto, y por otros clubes y selecciones, siempre vinculado a Baloncesto, su trayectoria avala el que esté aquí en su casa de nuevo, y nosotros lo que le deseamos, no podría ser de otra forma, es largos años con nosotros, porque estamos seguros de que su trabajo, y como no los resultados, avalarán el que esté con nosotros durante mucho tiempo. Bueno, reiterar que es un gran, muy bienvenido, es decir, estamos satisfechos en la casa, la decisión ha sido una decisión ampliamente consensuada en esta casa, en esta institución, y lo único que ya podemos decir, y decimos evidentemente, es que en esta nueva etapa, en la que, reitero por cuarta vez, es su casa, estamos convencidos de que va a ser una etapa de éxito, no solamente deportivo, que también y por supuesto, sino de éxito en general, en todo lo que lleva consigo, digamos, esta casa, en la relación con el baloncesto, con la cantera y con muchas más cosas. Agradeceros, finalmente, por tanto, el que estéis aquí con nosotros, y no podría ser de otra forma, doy la palabra, no sé si este es el orden en el que vamos a estar, a Jota, en cualquier caso, después estaremos dispuestos a cualquier pregunta que nos podáis hacer. Bueno, yo antes de que empecéis con las preguntas, yo me quiero unir al presidente, a Fernando Galindo, en esas palabras de cariño que ha tenido para Javi Zamora, no deja de ser, bueno, pues alguien a quien aprecio mucho, además un hombre de la casa, sé que no son momentos fáciles para un entrenado cuando se vive esto, entonces yo me uno a esas palabras de Fernando, y desde aquí, pues quiero mostrarle ese cariño a Javi Zamora. Bueno, con esta introducción, tampoco sé mucho más que decir, ¿no?, que es un placer estar aquí, presidente Fernando, así os lo dije cuando nos reunimos, bueno, aflento el reto con una gran ilusión, sé que la situación no es la más deseable, pero evidentemente estamos aquí para intentar revertirla y en eso pondré todo mi empeño. Y poco más, que estoy dispuesto, bueno, a solventarlas o a responder las preguntas que vosotros tengáis, pero que, vamos, yo estoy eso, ilusionado, con la posibilidad de ayudar a este equipo en este momento a crecer. Gracias, ¿qué tal? Felicidades, honor de la club. Y mi pregunta era, porque has estado viendo partidos de estudiantes, has estado transmitiendo partidos de estudiantes, y quería saber en qué fuerzas y qué debilidades le ves al equipo, a la actual plantilla. Muchas gracias. Bueno, fortalezas tiene unas cuantas, ¿no? Hablar de fortalezas y debilidades a veces no es fácil, porque lo que ha faltado es el resultado, muchas veces, ¿no? Yo creo que ha habido partidos que simplemente se ha escapado, que el que le echó de la pelotita, pues, entrara en el momento final o no entrara, ¿no? Como el propio partido con Quipuzcoa, ¿no? Yo creo que es un equipo que tiene puntos en las manos, especialmente en la línea exterior. Probablemente esa es una de sus fortalezas, ¿no? Y, bueno, quizás el hecho de la irregularidad, lo que pasa es que a veces no es fácil, ¿no? En temas defensivos, pues, a veces te lleva a situaciones, pues, más complicadas. Sería, a lo mejor, el tema de ser capaces de mantener una línea más continua en defensa, el hecho de un aspecto de mejora, ¿no? Sé que es algo en lo que se estaba trabajando hasta ahora. Y, bueno, ahí incidiremos o trataremos de incidir en el futuro y, sobre todo, pues, potenciando esas situaciones de que yo creo que el equipo tiene capacidad para poder anotar, ¿no? Por supuesto, la tiene también en el interior, pero probablemente donde más destaque, pues, es con jugadores del nivel Euroliga como Gentile, como Jackson y demás, pues, tiene una línea exterior donde es una amenaza, digamos que constante. Carlos Echolás, de Onda Madrid, cuando quieras. Hola, Jota, buenos días. Te quería preguntar, ¿qué queda de los estudiantes que tú conociste, que tú mamaste hace... ¿es décadas? De pronto, o de tres décadas hace aquí. ¿Y quién es el tuyo? Bueno, yo creo que queda la cultura, ¿no? La cultura estudiantil no se pierde, ¿no? Yo he llegado aquí al Magariños y me sigo encontrando, pues, eso, chavales y chavalas que vienen a entrenar con ilusión, que se forman cada día aquí en las canchas del Magariños, del Ramiro. Eso lo sigo viviendo. Queda, pues, fíjate si queda, probablemente el 80% del staff que tengo a nivel físico, a nivel médico, a nivel preparador físico, pues son gente que lleva toda la vida en este club, ¿no? Que han vivido esa cultura, que la llevan en la sangre, Javi Cabrerizo, bueno, es que siempre voy a dejar a alguien, ¿no? Con lo cual, con los nombres me disculpáis. Pero lo que queda es eso, ¿no? Es esa cultura, ¿no? De mamar el baloncesto desde que se es pequeño y que, bueno, la CB es la punta de lanza de este club, pero que representa todo lo que hay detrás, ¿no? Con todas esas escuelas y esos cientos de niños, pues, que aprenden y se desarrollan en el baloncesto en estas primeras etapas de su vida, ¿no? Sí, Pilar, luego Guille de Europa Press, Pilar Casado de COPE, por favor. Hola, Jota, buenos días. Buenos días a todos. ¿Qué apañas con lo que tienes? En principio, sí. En principio, sí. Yo quiero conocer al equipo internamente. Una cosa es lo que tú ves desde fuera y otra cosa cuando conoces el equipo en un vestuario. En principio, vamos a tirar con lo que tenemos y si hubiese, pues, alguna duda, alguna emergencia, pues, lo pondría en conocimiento del club para que, dentro de las posibilidades, pues, podamos hacer lo que se requiera. Pero, inicialmente, somos los que estamos y estamos los que somos. Así que, con eso, vamos a intentar hacer nuestro mejor papel. Guillermo Saez, de Europa Press, por favor, cuando quieras. Hola, buenos días. Jota, bienvenido al club. Ya has dicho que tienes jugadores de nivel en la taquilónica, como Jackson, como Gentile, también está la Balea. ¿No crees que los clientes tienen plantilla para estar bastante más arriba de donde está? ¿Tienes esa sensación? Bueno, evidentemente, tengo la ilusión de que pueda estar más arriba y creo que la tenemos todos, ¿no? A veces las circunstancias vienen como vienen, ¿no? A veces, bueno, lo he vivido, además, en otros equipos, la propia dinámica a veces se te vuelve en contra, ¿no? Yo soy de los que piensa que este equipo, en cuanto gane dos partidos seguidos, empezará a tirar para arriba. Lo que pasa es que hay que ganar esos dos partidos seguidos, ¿no? Pues, por circunstancias X, sé que, bueno, pues, estas circunstancias de inestabilidad global que estamos viviendo, que afectan a todos los equipos, ¿no? Ha golpeado duramente a estudiantes, ¿no? Este parón de casi, creo que han sido 35 días o más para ellos, donde no han podido prácticamente entrenar en condiciones, donde no han podido jugar y demás, pues todo esto afecta, ¿no? O sea, esto es más que evidente. Entonces, bueno, en ese sentido, todos deseamos que el equipo esté más arriba. Ahora lo que hay que hacer es eso, conseguir esas victorias que nos den la tranquilidad cuanto antes, porque yo creo que en cuanto el equipo se estabilice un poco emocionalmente, y no es que lo vea tampoco mal. O sea, quiero decir, con los jugadores con los que he podido compartir, porque algunos están en las ventanas de FIBA, bueno, no veo a un equipo en estado crítico ni deprimido. Veo a un equipo con ilusión de revertir la situación, pero sí que es verdad que, evidentemente, cuando vas acumulando derrotas, pues digamos que mentalmente pesa, ¿no? Entonces, la idea es quitar esa mochila cuanto antes para poder expresar, o que los jugadores expresen de la mejor manera posible en la cancha, sin esa tensión de tener que ganar sí o sí, porque si no parece que te vas hundiendo, ¿no? Entonces, a tu pregunta, me gustaría ver al equipo, nos gustaría a todos ver al equipo más arriba, ahora hay que ir remando poco a poco para lograr ese objetivo. ¿Más preguntas, compañero? Compañal Ignacio Ojeda, Juan de Madrid y muchos más medios, cuando quieras, por favor. ¿Qué tal, Jota? Enhorabuena por tu llegada, estudiantes. Quería preguntarte un poco cómo se ha fraguado tu vuelta a casa, porque siempre has hablado mucho de Jota Puzpina como una posibilidad real para entregar a nuestros estudiantes en muchos otros momentos, pero siempre se decía que en las circunstancias actuales del club iba a ser imposible. Entonces, me gustaría saber cómo se ha fraguado en este momento tu vuelta a casa. Pues, creo recordar que fue viernes o sábado, ahora me baila la fecha, Íñigo de la Villa me hizo una llamada en la que simplemente me preguntó si yo estaría dispuesto a escuchar a estudiantes. Le dije que sí y todo fue muy fácil, porque convocamos una reunión el sábado creo que fue con el presidente y con José Asensio y ahí se me planteó el proyecto de club y ahí es donde llegamos a un acuerdo para cerrar esta incorporación. Entonces, en ese sentido, te diría que ha ido todo muy fluido y muy fácil. Me gustó mucho cómo se me plantearon las cosas. Sé que vengo a un equipo que está en una situación, digamos que no deseable, ni muchísimo menos crítica, porque quedan muchos partidos por delante, pero fue todo muy rodado. Me encontré con una gente que tenía muy claras las ideas de lo que quería como club y eso me llamó mucho la atención, más allá evidentemente del hecho de las necesidades de urgencia del primer equipo, que evidentemente también se plantearon. Pero todo lo que escuché me gustó y bueno, pues fue muy fácil llegar a un acuerdo. La verdad es que no hubo ninguna complicación. La cosa, nunca tuvimos dudas de que no ha sido la mejor solución y la única solución por la que estuvimos trabajando desde el momento en que tomamos la decisión previa, fue J. Custinera. Ninguna duda al respecto y siempre estuvimos convencidos es que frente a cualquier otra solución hay más entrenadores. Nos parecía que el regreso a casa, la vuelta a casa de J. era una solución clarísima, no solamente a la situación, sino que además un deseo desde hace mucho tiempo era que J. volviese a esta, que es su casa. Aclarar simplemente esto y en efecto fue el sábado en la mañana en el que mantuvimos una reunión en la que hablamos de muchas cosas relacionadas con la historia y con el presente de Movistar Estudiantes y la verdad es que las coincidencias eran generalizadas, los diagnósticos precisos y ello nos llegó ya a reafirmar una decisión que ya habíamos tomado porque nos parecía y consideramos que era imprescindible que J. volviese a su casa y es a la casa donde se ha formado. Aclarar un poco esa, que no es precisar mucho, pero me parece importante. Sí. Buenas, J. Hola. Bienvenido y enhorabuena por tu nombramiento. Quería preguntarte, de estudiantes tibios, sin gracia, ¿qué ideología del juego quieres que se plasme del que hablabas en tu nuevo equipo? ¿Harías algún cambio de la filosofía del estilo del juego? Bueno, evidentemente cada entrenador tiene su forma, su estilo. Eso no es un desprecio a las formas de jugar que tienen otros. como bien sabéis los que me conocéis pues a mí me gusta jugar en campo abierto. Me gusta que el equipo pueda jugar con transiciones rápidas, donde haya opciones de anotación un poco para todos en esas llegadas. Sobre todo, abrir los espacios. Y bueno, evidentemente, eso va conmigo. Cuando el club decide contactar conmigo, es consciente de eso. Y entonces, en ese sentido, más allá de luego que puedas tocar cosas más puntuales y demás, que seguro que habrá cosas que se toquen, habrá otras que se conserven, pero en ese sentido cada entrenador tenemos nuestro propio estilo y nos gusta llevarlo. Eso sí, no es un estilo digamos cerrado, sino que se adapta también a los jugadores que tengo en cada momento. Yo evalúo mucho cuáles son las virtudes de los jugadores que tengo a mi disposición y trato de ajustar ese estilo a sus virtudes. O sea, no es que yo llegue y diga, no, esto tiene que ser así, sino que dentro de una filosofía general de juego que yo tengo como entrenador, pues trato evidentemente de adaptarme a lo que son las características de los jugadores que tengo a mi disposición, como te he dicho. Entonces, ¿va a haber cambios? Pues seguramente haya cambios, habrá cosas que permanezcan y cosas que cambien. Pues si te digo la verdad, no me la esperaba ni en esta ocasión. Es decir, yo sí que es verdad, porque esto es cierto, cuando salí de aquí hace muchos años en mi cabeza y creo que además así lo manifestaré, o lo manifesté en aquel momento, tenía la sensación de que iba a volver a este club en algún momento. Lo que pasa es que no sabía cuándo y cuando se ha producido en esta situación no es algo que dijera, uy, se va a producir, no. Yo estaba en casa tranquilo, bueno, pues en esto de la pandemia encerrado como muchos de vosotros intentando salir poco y este tipo de cosas y bueno, la llamada de Inigo de la Villa, pues la verdad es que me pilló un poco por sorpresa, lo que pasa que sí que es verdad que me produjo una satisfacción enorme, ¿no? Que el club se pudiera poner en contacto conmigo. Entonces, en ese sentido fue un poco sorpresa, pero también, dicho esto, pues lo que te decía, ¿no? Sí, a lo mejor era un deseo antiguo de cuando salí aquella vez, pues ese deseo de algún día poder volver a esta casa en la que yo me he formado, yo pasé los 17 primeros años de mi vida deportiva como entrenador, los he vivido aquí en Estudiantes, ¿no? Y eso es algo que evidentemente pues no lo puedes olvidar, es decir, yo me he desarrollado aquí, yo mis primeros pasos, mi primer contacto con la élite, con todos los entrenadores de cantar, desde los distintos puestos con los que he estado y de los que, para los que he podido ayudar y de los que he aprendido pues forman parte de mi bagaje de experiencia y de conocimiento ahora mismo, ¿no? He ido aprendiendo de todos, también lo he hecho de otros entrenadores en otras etapas, pero claro, aquí se pusieron los cimientos, ¿no? Hasta el punto de que pude coincidir con gente tan brillante pues como Pepu Hernández, con el que coincidí no solo en el club sino también en la selección, como Ángel Goñi, como Michel González, o sea, multitud de entrenadores que pusieron las bases de lo que yo soy ahora, ¿no? Mi pregunta es, ¿cómo empieza uno con un equipo en el cual el entrenador tenía tanta importancia, estaban tantos poderes tan unidos con el entrenador, ¿cómo se consigue introducirse dentro de esos jugadores? Gracias. Bueno, entiendo que con naturalidad, ¿no? Intentando, evidentemente, yo no soy Javi, no tengo esa cercanía todavía con ellos, lo interesante sería que ellos fueran capaces de mantener esa piña entre ellos y entonces que yo simplemente me incorpore a intentar ayudar, ¿no? Evidentemente sé que en ese sentido Javi ha hecho un grandísimo trabajo de aglutinar al grupo, entonces la idea es que el grupo siga aglutinado en torno al grupo, a lo mejor esta vez no tanto en la cercanía en torno al entrenador porque soy una figura que se incorpora nueva y es verdad que si bien conozco a la mayoría del cuerpo técnico con los jugadores con casi te diría que con el 100% va a ser la primera experiencia que tengo, ¿no? Yo me tengo que ir adecuando personalmente a ellos poco a poco entonces mi deseo como te digo es eso, que eso que él ha conseguido de unidad se mantenga en el grupo por el propio grupo, ¿vale? Y que yo pues pueda ir aportando poco a poco lo que crea que puedo aportar en ese sentido. Perdón, perdón. Ahora. Jota, has hablado del cuerpo técnico de preguntas me gustaría saber si se mantiene o hay cambios y también has hablado del Witt Jackson ¿cuánto le queda? Bueno, en cuanto al cuerpo técnico yo cuento con todas las personas que estaban implicadas en el primer equipo pues con naturalidad. De hecho, en esta introducción que he tenido llevo ahora mismo dos días entrenando con ellos y bueno, de momento me estoy sintiendo muy a gusto con lo cual en principio no tiene que haber ningún cambio grande en lo que es la estructura del staff. Y me hablabas de Jackson Jackson bueno, esta es la pregunta sobre el pasado de a lo mejor me tiene que ayudar alguien, ¿no? Él ya está incorporado a los entrenamientos él está entrenando ahora necesita coger ritmo coger ritmo de entrenar coger ritmo de competición pero él ahora mismo está haciendo el trabajo con el resto de los compañeros sé que estuvo lesionado que luego estuvo con una infección de COVID si no me equivoco que eso retrasó su reincorporación pero a día de hoy desde que yo me he incorporado Edwin Jackson está entrenando con normalidad dentro del equipo más allá evidentemente de que tenga que coger el ritmo después de tanto tiempo pues parado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!